Compañeras, senadoras y senadores, en la actualidad las telecomunicaciones están estrechamente entrelazadas por la utilización de medios electrónicos o de avanzada tecnología. Una forma de conexión a distancia se realiza por medio de la telefonía, ya sea fija o celular, tomando en consideración que las transmisiones que se hacen pueden ser de manera análoga o digitales. Así, en la Constitución Política de nuestro país se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. Sin embargo, hasta antes de la actual reforma en materia de telecomunicaciones, el Estado estaba limitado a garantizar dicho derecho, ya que se contaba con altas tarifas en telefonía fija y con respecto a la telefonía celular, eran prácticas que abusaban del bolsillo de los mexicanos. Con la reforma que presentó el titular del Ejecutivo Federal, se prevé una mejor calidad de servicios en telecomunicaciones, buscando garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Destacando que las telecomunicaciones serán servicios públicos del interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. El acceso a la tecnología por medio de la telefonía, ya sea fija o móvil, forma parte de las telecomunicaciones, ubicándola en la esfera jurídica del derecho a la información, ya que son actividades que tienen un impacto transversal en todos los sectores económicos del país. Según datos del entonces COFETEL, la telefonía fija se ha mantenido sin crecimiento neto en 10 años, aunque las cifras sí han cambiado bastante debido a dos importantes factores, el precio y la propagación de telefonía celular. Estudios han revelado que la tendencia a la baja en consumo de líneas telefónicas se debe al creciente uso de la telefonía celular, que aunque es más costosa, tiene mayores ventajas digitales que no pueden ser encontradas en telefonía fija. El uso de telefonía celular, por otra parte, ha mantenido un crecimiento constante desde el 2006, cuando se reportaban 55 millones de líneas, mientras que en 2012 el número fue de 102 millones, lo que implica un crecimiento de 10.7 por año. Ahora bien, conociendo a grandes rasgos el panorama de la telefonía fija y móvil en nuestro país, cabe destacar que la entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional ha provocado marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE. También han bajado en México. No obstante, cuando se compara con otros países, son muy elevados. Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros. Esto impone un costo a los consumidores y es particularmente grave para el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas que predominan en México. Por las consideraciones antes expuestas, junto con mis compañeras, la senadora Sangélica Arojo Lara, Hilda Flores Escalera, Claudia Pablo Vicharellano, Leticia Herrera Ale e Itzel Ríos de la Mora, sometemos a la consideración de esta soberanía reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, adicionando un párrafo a fin de establecer una medida técnica que beneficie a los mexicanos y que se mantenga la competencia entre los servidores de telefonía fija y móvil. De tal forma que tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, el cobro por llamada realizado por los concesionarios y prestatarios será el mismo en todo el territorio nacional, sin considerar la larga distancia de una ciudad a otra. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.